Buenos días, muchas gracias. Me gustaría empezar, agradecer a Nadine y a Dano por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Y agradecer también a FAPERJ y al CNPQ por el apoyo a esta investigación que me ha permitido incluso venir a participar de este congreso. Y bien, esta ponencia sobre los significados de ser india en la criptomía de San Vicente en mediados del 16, es una parte de un proyecto más amplio que investiga a las mujeres indígenas en la conquista de la Cuenca del Plata. Entonces, la idea es articular estos dos centros, los primeros centros coloniales que fueron Asunción, San Vicente y San Pablo. Pensando que era un área que tenía mucha conexión, no solo en el 16, pero en todo el periodo colonial, y que al final fue un poco separada por las historiografías nacionales. Pero yo hoy elegí presentar una parte de San Vicente porque esta es la documentación que yo estoy intentando sistematizar de momento. Bueno, en 1797, Fregas Paz a Madre de Dios, en sus Memórias para la Historia de la Capitania de San Vicente, publicada en Lisboa, subrayaba el ouvido de la Capitania de San Vicente, muy afamada en otro tiempo y ahora tan desconocida, que ni el nombre primitivo conserva para la memoria de su antigua existencia. El lamento señala bien los cambios en la representación de la historia de Brasil, donde la Capitania de San Vicente paulatinamente pierde sus conexiones con el desarrollo de otras partes. Pero, como veremos, allí funcionó una especie de laboratorio de categorías y de relaciones con las poblaciones indígenas. Sus usos y costumbres después fueron llevados a otras partes, a otras partes de Brasil, a medida que la sociedad colonial iba avanzando, y también a partes de América Española, porque ha influido mucho en Asunción y otras áreas del río de la Plata. Y San Vicente fue, de facto, un marco en el inicio de la presencia portuguesa en Brasil. Y para quien está un poco perdido, esto era un área muy grande, pero su parte principal, de la que hablo aquí hoy, corresponde a San Paolo, la ciudad y parte del litoral del Estado. Y aún antes de su fundación por Martín Afonso de Sousa, en 1532, ya funcionaba allí, en San Vicente, en el litoral, una considerable trata de indios, haciendo con que muy temprano fuera conocida internacionalmente, conocida como puerto de los esclavos, porque esos esclavos eran enviados a Europa y también ya a algunas partes del imperio español en América. Quien articulaba la trata eran los aliados de João Ramalho, un desterrado que actuaba a partir de sus relaciones con las poblaciones indígenas locales. La historia de las primeras décadas es confusa, pero ha ocurrido un fenómeno parecido con lo que pasó en otras partes de América. João Ramalho había sido destacado por sus haçanas guerreras junto a los índios, y esto le permitió a él inserirse en la familia del gran cacique Tibirizá, a partir de relaciones con sus hijas y demás parientes. Él tuvo éxito, João Ramalho, manejando lo que conocemos de la lógica de poder tupi-guaraní, donde un guerrero acumulaba mujeres a partir de sus victorias y obtenía así poder político y económico en la comunidad. Para ponerlo de una manera sencilla, por el tiempo. Y su actuación en dichas guerras, por su vez, le posibilitó obtener los esclavos vendidos en San Vicente. Así, entonces, que João Ramalho se insertó en las sociedades indígenas a partir de las relaciones con las hijas y sobrinas de todo de Tibirizá, y con esto, con su actuación en la guerra, obtenía los esclavos que él y sus aliados vendían en el puerto de los esclavos para portugueses, españoles, etcétera, no para traficantes. Pero, a mediados del siglo XVI, la corona portuguesa empezó a implementar una serie de medidas buscando establecer una sociedad colonial en Brasil, cuyo marco fue la llegada del primer gobernador general en 1549, establecido en Salvador de Bahía. Desde allí, los gobernadores, especialmente el tercero, Mendizá, coordinaron la ocupación de áreas clave en la costa amenazadas, desde su perspectiva, por supuesto, por los ataques de indios hostiles, por la presencia francesa, o por ambas cosas a la vez. Efectivamente, se trataba de una conquista, aunque la historiografía brasileña nunca se puso cómoda con dicho término, preferiendo reemplazarlo por otros como contactos o más anodinos como la indefectible idea de colonización con sus oportunas ambigüedades. Para evitar problemas de momento, voy a quedarme con los términos de la documentación. Se trataba, según los involucrados, de sujetar, señorear a los indios. Su significado era justamente el intento de pasar de una sociedad regida por las costumbres y lógicas de los nativos, esta sociedad donde João Ramalho se destacaba como yerno de Tibirizá, a una donde ellos, los indios, serían los gobernados por los principios portugueses, y João Ramalho sería nombrado capitán mayor. Bueno, y en este proceso, las mujeres indígenas tuvieron una posición de destaque, también poco valorizada por la historiografía, donde ellas, cuando mucho, se destacan por su papel en lo que teria sido el mestizaje biológico, presentado sin mayores problematizaciones. Aunque Gilberto Freire fue el más famoso, este tipo de abordaje fue muy frecuente en Brasil y en otras áreas de América, como, por ejemplo, en el Paraguay, que es la otra parte de esta investigación. A la poca importancia historiográfica, se pueden agir las percepciones etnológicas, como las influentes investigaciones de Floresta Fernández, para quien la organización social de los Tupinambás era completamente androcéntrica. No hacía falta el análisis de las indias, una vez que ellas eran irrelevantes en el mundo nativo. Bueno, pero a pesar de la desconsideración y de la homogenización de la bibliografía especializada sobre lo que serían las mujeres indígenas en el siglo XVI, las fuentes enseñan un cuadro mucho más complejo. Reflejan a una realidad donde comprender los matices de los papeles y distinciones entre las mujeres tupís era fundamental para el éxito del proyecto colonial. Las mujeres brasiles no eran mencionadas como un colectivo homogéneo en las fuentes, pero eran marcadas a partir de una serie de criterios objetivos y percepciones subjetivas. Pocas tenían nombre. Es verdad. La única en este periodo en San Vicente era Bartira Isabel Díaz, que es la misma persona. Isabel Díaz fue su nombre católico. La hija de Tibirizá era una de las esposas de João Ramalho y con la cual se intentó, sin éxito al final, promover un matrimonio que debería simbolizar el pasaje de una etapa a la otra. Muchos criterios también se vinculaban al momento de interacciones constantes con varios grupos indígenas y a la construcción de elementos de inclusión, exclusión en las cambiantes fronteras coloniales. En una situación donde la gentilidad era infinita, aspectos más impactantes eran frecuentemente mencionados. No faltaban las prácticas antropofágicas y el consumo del vino, de caoín, la bebida que los indios hacían con la yuca, por veces narrados con detalles espeluznantes. En esta línea, aún las ropas eran utilizadas como criterios importantes. No es tanto la desnudez que se destacaba, pero el cambio de las plumas por las sencillas ropas de algodón que deberían simbolizar, uniformizar a la vida de los indios del común en la sociedad colonial. Una serie de otros marcadores también eran manejados y registrados por los involucrados. El comportamiento, por ejemplo, era fundamental no solo para comprender la diversidad de las posiciones de las mujeres entre los tupís, pero para uno preservar su propia vida. Ciertos errores podrían generar flechazos certeros disparados por mujeres incomodadas por algo. Pero dejando aparte estos detalles pintorescos, los criterios más importantes eran aquellos que ubicaban a las mujeres indígenas en la incipiente sociedad colonial, donde ellas eran presentadas a partir de una serie de categorías que aludían a su posición en aquel mundo en construcción. Así, más do que hablar de mujeres o indias en general, la documentación menciona categorías como libres, esclavas, criadas, negras, mansebas y mestizas. Los significados variaban con las situaciones y principalmente con las relaciones de fuerza entre los involucrados. Y muchos de estos significados eran contestados. Y la verdad es que tampoco eran coherentes. Había diferentes perspectivas de los agentes, pero hay algunos significados más comunes. Y en alguna medida se puede percibir las disputas en curso a partir de estos significados contestados. Uno de ellos era justamente el de la esclavitud, cuyo funcionamiento entonces no tenía nada de automático, especialmente en mediados del siglo XVI, cuando se ubicaba en la intersección de prácticas sociales y jurídicas con orígenes diversos. Y, como ya comenté, la esclavitud se insertó en lógicas nativas. Y, por tanto, en una parte se trataba de esos cativos obtenidos en guerras entre grupos indígenas. Pero había situaciones más ambiguas, como las mujeres obtenidas por rescates. En parte, ellas eran oriundas de la costumbre de los jefes tupís de ofrecer mujeres a los recién llegados con quienes querían entablar relaciones de reciprocidad. En estas interacciones, ni siempre estaba claro el estatuto del rescate, de las mercancías ofertadas. Los portugueses estaban retribuyendo la reciprocidad, o sea, ¿estas mercancías eran dádivas o estaban comprando a las mujeres? Los significados eran ambiguos y los lusos tentaban transformar tal relación en algo permanente, pues, no raro, los indios se quejaban que las hembras que pedían los portugueses por mujeres dando a sus padres algunos resgates quedaban esclavas para siempre. Los mecanismos de implementación de la esclavitud estaban vinculados también a los colores empleados para clasificar a los nativos, o nativas en este caso. Una vez que el término negro poco a poco se impone en este sentido, de conexión con la servidumbre, y el término negro se impone en Brasil primero para los indios. El tan frecuente pardo que fue el color empleado en los primeros registros sobre los nativos deja de ser utilizado en este contexto. Y muchas de estas categorías admitían relaciones con la servidumbre, pero algunas eran más versátiles que otras, como mansebas y criadas. En gran medida traducían en términos sexuales y serviles la considerable dependencia que la sociedad tenía de la mano de obra de las mujeres. Y de nuevo aquí tenemos un reflejo de la organización Tupi-Guarani, donde gran parte del trabajo de manutención de la sociedad era hecho por las mujeres. Y era por esto que tanto en Asunción como en San Vicente, los hombres tenían y querían tantas mujeres, que es algo muchas veces narrado a partir de otras perspectivas. Pero justamente por la versatilidad, estos términos posibilitaban los ajustes y las negociaciones consideradas necesarias a la realidad colonial. Y fue lo que pasó con Bartira Isabel Díaz. ¿Por qué? Porque su matrimonio con João Ramalho no fue posible, porque él ya tenía una mujer en Portugal. La verdad, João Ramalho vivía más o menos, hacía 40 años, y había dejado todo este tiempo su mujer en Portugal. Y cuando se intentó arreglar el casamiento con Bartira, los jesuitas, los funcionarios de la administración portuguesa se pusieron a buscar a esta mujer porque les gustaría mucho, al final, casar João Ramalho con Bartira, pero no fue posible. Pero Bartira sí fue mencionada en el testamento de João Ramalho. Pero en el testamento de João Ramalho fue beneficiada y clasificada como su criada, como también algo que ha pasado en otras áreas de América. Ya el significado de mestizas parece ir en otra dirección. Primeramente, es importante atentar que el término, igual que otros, cambie su significado de acuerdo con el género. No es lo mismo ser mestiza que mestizo, así como no es lo mismo ser manceba que mancebo. Las mestizas empiezan a surgir, en la documentación, en el principio de la década de 1560. Mestizos no surgen, entonces, solo mestizas. En general, vinculadas a un proyecto de casamiento con los portugueses que deberían ser enviados del reino para ayudar a poblar. Claro está que no es una identificación derivada exclusivamente de su situación biológica, pues cuando hablan de las mestizas, no se refieren a todas las hijas de portugueses con indias, porque también a veces hablan de indias, hijas de portugueses, pero no utilizan el término mestizas. En este caso y en este momento, hablan de un grupo específico que estaba siendo criado por ciertas políticas y se distinguiría no apenas por su función, los ya mencionados matrimonios, pero también por su condición y educación. La instrucción religiosa que recibirían debería distinguirlas de las demás mujeres por su honestidad y devoción y costumbres portugueses. Por un lado, es importante considerar que el comportamiento sexual era parte importante en la clasificación de las indias. También de los indios, ¿verdad? Pero de ellas más fuerte. Pero en el caso de las mestizas, había mucho más que su honestidad para la configuración de este grupo específico. Hay un criterio que no es mencionado directamente en las fuentes, pero que fue entonces fundamental. Ellas, estas, las mestizas, tenían un dote político. A mediados del siglo XVIII, Pedro Taques de Almeida, Pais Leme, que era primo del fray Gaspar de la Madre Dios, escribió una nobiliarquía paulistana, genealogía de las principales familias de São Paulo. Allí, desde la perspectiva portuguesa, están los descendientes de los primeros colonizadores. Pero si cambiamos la mirada, se destaca justamente su ascendencia común en Tiberi Sá, evidenciando la base del capital político utilizado en la implementación de la sociedad colonial, que venía no de indias, no de relacionarse libremente con indias, pero de estas indias preparadas por esto, que se llamaban entonces mestizas. Bueno, eso es lo que me está apareciendo a mí, porque es una investigación no en andamiento, pero bueno. Ya el término utilizado para referirse a los hijos de portugueses con indias, que deberían tener un papel específico en la sociedad que entonces se construía, no era mestizo, pero mancebos. Aunque él muy pronto fue reemplazado por lo de mameluco, por lo cual se hicieron famosos ellos, la gente de São Vicente, en el siglo XVII, pero esto es otra historia. Y también las mamelucas, que tampoco eran iguales a los mamelucos, pero en este momento estábamos con los mancebos. Bueno, entonces a los mancebos, por su vez, les debería tocar también el matrimonio, porque nadie escapaba del matrimonio. Pero con indias especialmente educadas para tal. Los mancebos no deberían casarse ni con mancebos, ni con esclavas, ni tampoco con negras, aunque uno puede decir, pero todas eran indias, pero para ellos no. Y entonces ahí hay un otro manejo de intentar crear una jerarquía social a partir de estas categorías, de significados que van siendo atribuídos a estas categorías. Entonces, estas categorías, ellas eran más o menos versátiles. Lejos de definir grupos específicos y estables, eran parte del vocabulario colonial utilizado para ser política en determinado momento. Y la gran parte ha desaparecido pronto. Las categorías como criada, el propio término manceba acaba siendo muy poco utilizado con el tiempo. al paso que otras categorías van a diseminarse o cambiar sus significados. Y van a también, también van a surgir nuevas, reflejando una nueva realidad. Los ya citados mamelucos, los administrados, también pensados a partir de la relación que esas personas tenían en la sociedad colonial. Estas categorías, entonces, fueron efímeras, como el propio período de la conquista, pero fueron instrumentos importantes para crear o manejar distinciones y jerarquías entre las nativas, fundamentales para el montaje y la reproducción de aquella nueva sociedad. Gracias.